Y es que aquí lo decimos de broma, pero mire, hablamos de aquellos a los que pareciera que les daría gusto que la tragedia fuera aún mayor de lo que ya lo es. De los mensajes que suben diciendo que está bloqueada la carretera para que la gente no lleve víveres. El supuesto presidente de Pichilingue que en cadenas de WhatsApp en un audio asegura que el ejército lo detuvo, lo golpeó y le impedió llevar ayuda a Acapulco. O de periodistas como, sí, como Loret de Mola o como Joaquín López Dóriga u otros comunicadores que se han encargado de decir que el gobierno federal está limitando la ayuda a esas zonas. O bien que incluso se están poniendo retenes en la autopista, en la autopista del Sol para que esta ayuda no llegue. El huracán noticias ha dejado a la vista otro desastre. El desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló dos horas con cuarenta minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría cinco? Cero minutos con cero segundos. Nada, no dijo una sola palabra. Hay sin luz, sin agua, sin gasolina, sin recursos y sin esperanza. Ah, bueno, porque otra de las hipótesis que han dicho es que la luz va a llegar por completo hasta enero o que el gobierno no fue capaz de evacuar a una zona en la que viven aproximadamente un millón de habitantes. Porque nadie se enteró de que el huracán iba a ser categoría cinco cuando los científicos lo han dicho una y otra vez. El comportamiento de Otis ha sido totalmente atípico. No se podía prever. Pero también hay medios como el de Ricardo Salinas Pliego que en lugar de condonar, por ejemplo, las deudas que seguramente mucha gente de Acapulco tiene con Electra, bueno, pues sus medios se dedican a denostar las labores de rescate. Acapulco ha sido azotado por varias crisis. La primera, el desastre natural que dejó terror, que dejó destrucción. La segunda, quedarse con sed, con hambre, sin agua, sin luz. La tercera crisis, la rapiña, el robo, el robo descarado, desesperado. Y la cuarta, que es la peor de todas, un gobierno fallido, un gobierno indolente. El problema no es que digan mentiras, al final cada quien hace uso de su libertad de expresión. A ver, lo más jodido de este asunto es que esas voces, esos comentarios, esa rumorología, sí pueden hacer efecto en el espíritu solidario que desde siempre nos ha caracterizado a todos los mexicanos frente a la tragedia. Eso, eso sí está jodido. No caigamos en las noticias falsas. Donemos.